A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un siento y a veces mi vida te juro que pienso porque es tan difícil Sentir como siento, sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir y solo es eso, vivir y solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida, se encienden los versos Que a oscuras te puedo, lo siento, no acierto No enciendan las luces que tengo de nudo El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita a la piel Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque te silencio Y es que a veces soy tuyo ¡Gracias! ¡Gracias!